Ok, al parecer ya tenemos noticias de lo que es la parte extra de la global por parte de la Producer Letter de Koto. Obviamente la parte extra empezó el día de ayer y básicamente nos trajo consigo los CESAS de los Super Saiyan 4 LR, la nueva RAID y obviamente el ESA exclusivo de la global o de momento exclusivo de el Goku Super Saiyan 4 Full Power Tech. La verdad que no está nada pero nada mal. Ahora, lo que quiero que tengamos en cuenta es que la Producer Letter de Koto nos dice un par de cosas más. Lo primero que nada es que viene la campaña en colaboración con la película de Dragon Ball Super Super Hero, la cual se estrena por lo menos en Latinoamérica el 18 de este mes. Entonces lo que nos dice nuestra campaña es lo mismo que pasó en la japonesa en el momento que se estrenó. Básicamente la campaña va a empezar el 19 de agosto PST, o sea un día después del estreno, porque creo que en Estados Unidos se estrena el 19. En esta campaña vamos a poder conseguir 40 piedras y básicamente hacer unas 28 Summon Singles de tickets de colaboración. Estos tickets de colaboración de Singles son básicamente para un banner en el que están Gohan y Piccolo, que es un banner bastante genérico con unidades que son conseguibles en cualquier banner, así que no hay nada realmente muy especial ahí. Ahora, en cuanto a esto vamos a tener una nueva campaña de login bonus, la cual también nos va a traer estos tickets, los cuales podemos conseguir también por login. Y por último tenemos un nuevo Story Event, el cual se llama Path to Ultimate Power Gohan y Piccolo, que básicamente lo que hace es recopilar la historia de Gohan y Piccolo desde que se conocieron en la Saiyan Saga y va avanzando, ¿sí? Ahora, en este Story Event vamos a poder conseguir este nuevo Gohan Free to Play de la película de Super Hero, el cual es un Gohan adolescente SSR AGL, que no tiene Dokkan Awaken ni ESA, pero probablemente le veamos el ESA y el Dokkan Awaken muy pronto. Además, nos anuncia acá de que vino un nuevo evento difícil relacionado con la película, el cual va a estar disponible durante esta campaña. Ahora, esto no estaba en el anuncio de la japonesa, los de la japonesa lo tuvieron a mediados de junio, esta celebración básicamente con el estreno de la película en Japón, y tengo la leve sospecha de que este nuevo evento difícil es lo que nos venía adelantando Koto y que el ESA que nos dieron de Goku Super Saiyan 4 Full Power realmente solo es un intermedio, un interludio si se quiere, algo que nos dieron primero en la global como para darnos algo más, ya que la japonesa durante la parte extra tuvieron a Goku Jr. y Vegeta Jr. LR, los cuales a nosotros en la global nos dieron en marzo, entonces la parte extra de la global del séptimo aniversario venía un poco vacía y se ve que por eso decidieron hacer esto, ¿no? Ahora, quiero que tengan en cuenta de que en esta parte de la celebración también, otra cosa que nos va a decir acá es esto, la Worldwide Celebration va a ser también este año, esto no es sorpresa para nadie, básicamente a fines de agosto, alrededor del 28 de agosto debería empezar. Ahora hay que tener en cuenta que el año de Rise, de hecho termina el 27, por lo tanto quizás lo tengamos el viernes en la Worldwide Celebration, o el 27 empiece la Worldwide Celebration, hay que ver. En cuanto a esto dicen de que van a estar tirando pistas de la temática en un par de días y que dejen en los comentarios cuáles son sus adivinanzas para esta Worldwide Celebration. Yo esperaría de que alrededor del 18 o el 19 con el estreno de la película tengamos novedades, hay altísimas chances que la cuenta agresiva nos digan ese mismo día cuál va a ser la temática de la celebración durante la cuenta regresiva, cada día que nos vayamos loggeando, nos va a estar poniendo las pantallas de carga del juego con cosas de la temática que se viene en la Worldwide Celebration. Ahora, tengo fuertes, fuertes sospechas de que esto básicamente nos está tirando la idea de que las dos cosas viniendo a la misma producer letter pueden llegar a significar de que las millones de descargas sean la película nueva de Super Hero, es una altísima probabilidad. Pero nada de esto está confirmado. De momento lo que nos están diciendo es que se viene ese evento free to play, se viene esa campaña que estuvo en la japonesa y que claramente no tenían este evento difícil del cual nos está hablando Koto acá, así que toca esperar a ver qué pasa. Pero lo que sí nos está diciendo es que van a aparecer un montón de misiones y eventos antes de que la campaña comience, o sea, durante la cuenta regresiva, y que además se van a poder hacer un montón de ítems para potenciar a los personajes durante la campaña Blazing Sunshine, que es la campaña que acaba de empezar y es básicamente la campaña del mes de agosto, la campaña de Raditz, la cual empezó ayer. Asimismo con esto, nos dice que esto es todo lo que vamos a tener durante la producer letter y que nos preparemos para nuevos eventos de alta dificultad que van a estar disponibles durante la Worldwide Celebration. Esto quiere decir que probablemente tengamos un evento nuevo similar a lo que fue el año pasado con Collection of Epic Battles. No era un evento tan difícil como el evento de los dioses, pero digamos que era un contenido difícil para hacer lo que a algunos jugadores les costaba por lo específico de las categorías que nos estaban pidiendo en ese entonces. Esperaría algo similar, quizás no tan difícil como la Red Zone, pero un desafío nuevo nunca está de más. Eso es todo lo que nos está diciendo Cotto en su producer letter, eso es todo lo que les tengo para anunciar, es básicamente un video corto y en breves minutos nos estamos viendo haciendo Summons a Raids. Nos vemos, ya ne.